Muy buenas viciados, aquí os presentamos un nuevo gameplay, en este caso de Infamous Second Son, Infame Second Son, con nuestro compañero Airam jugando a los mandos de la PS4. Buenas tardes Airam. Ya dijimos en el otro vídeo que Gonde hablaría de la jugabilidad y su impresión del juego hasta ahora y ya ven que no es demasiado optimista pero a mí la verdad es que me está encantando, a mí me parece que tiene mucho que ver el juego con mucho que dar, muchas cosillas que van pasando y tú Gonde que lo dejaste un poco aparcado no hables antes de tiempo, dale un poco de oportunidad a un pobre. Es que ya no me enganchó el 1, no me enganchó el 2 y este me impresionó gráficamente pero es que no me engancha tío, no sé por qué este juego me parece hay una mezcla entre, una mezcla mala de GTA V con un cómic del botón en Sacarino, no sé tío, la verdad que no A mí me está gustando tío, ya te digo que a medida que vas avanzando la curva de aprendizaje está muy bien conseguida y a mí sí me está enganchando pero bueno eso ya es cuestión de opiniones. Sí, bueno como ese que no te ve, que está de espaldas, de donde hay la incursión, o sea donde se produce la incursión él está de espaldas. Pero vamos a ver, puede estar de espaldas porque simplemente estaba intentando ver si había un enemigo por arriba, vale que es un pequeño fallo de inteligencia artificial pero hombre hasta el juego que más te guste tiene algún fallo de ese tipo tío. Bueno vale, venga vamos a darle una oportunidad. Hombre claro, aquí estoy intentando llegar a lo que mi hermano acaba de decir por radio que era encontrar una central de comunicaciones de las móviles para quitar un poco de fuerza a lo que llaman la DUP, que es como la policía de Seattle que se ocupa de acabar con gente como yo, como Delsin, a los que como sabe llaman bioterroristas pero entre nosotros nos llamamos conduits, o sea que no me insultes y me llaman bioterrorista. Conductores ¿no? Como una bombilla, vale. Conductor, sí, conductor, mejor eso que bioterrorista que suena mal, parece que estoy ahí matando a la gente. Y fíjate el karma que tengo azul a la izquierda arriba, que estoy haciendo las cosas con coherencia y solo matando a los que me intentan matar. Ok, bueno, bueno, eso está bien. Y nada, aquí no me puedo cargar todavía toda la central porque ahora ven que me quedo sin el poder, que es la barrita de abajo a la izquierda, que tienes que recargar con este tipo de poderes cogiendo humo, por eso me subo aquí arriba y me voy a la chimenea que hay aquí arriba echando humo para absorberlo. Absorbes el humo, vale, apretando el stick derecho, ah, vale, vale, ok. El analógico, o sea, sí, vale. Hostia, que espera, que te vas a matar, ¿qué haces, loco? Coño, soy un superhéroe, tío, me parece mentira. Ah, you will be a hero, vale, 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 que eres un superhéroe. Es que tú te crees que los únicos que tienen poderes y son superhéroes son los que tienen el calzoncillo por fuera. Es verdad, que no le he visto el calzoncillo y me ha parecido que se iba a matar. Sí, sí, es verdad. No le he visto la capa. Que lleve ropa moderna no quiere decir que no tenga superpoderes. Está bien, está bien. Bueno. Nada, ahora sí me puedo acabar, puedo acabar ya con toda la estructura y me me subo arriba, que es lo que me dice mi hermanito, para coger este núcleo, lo tienes que destruir y entonces acabas con el chisme este. Vale, esto es como la primera misión tutorial, ¿no? Del juego, digamos. Sí, sí, después de lo que vimos el otro día, que era para aprender los saltos y disparar bolas de fuego y tal, pues aquí es el primero en el que ya tienes que hacer una misión. Ok, ok. Te lo cargas ahí apretando el R2 a saco, ya lo rompes. Pero, como era normal, no podía ser tan fácil, sino que después de romperlo van a ver lo que pasa ahora. Se rompen las cámaras, porque rompes las comunicaciones. La estación de comunicaciones, claro. Y ahora llegan los SWAT, ¿no? Se podría llamar así, sí. El super SWAT. Llega aquí. Ahí va. Que es el primer mini jefe. Ahí va con la Garlin. Que he tenido que enfrentar. Muy bien, muy bien. A ver cómo te las apañas ahora. Pues a ver, aquí tú acabarías con él seguramente en 10 segundos. Yo me pego un poco más, pero más que nada porque quiero que la gente disfrute de la batalla, no porque no pueda acabar con el rápido. Ah, vale. Bueno, eso es un detalle por tu parte, sí señor. Hombre, claro. Y ahora la gente lo agradecerá. Si acabas con él en 10 segundos, dicen, coño, me supo a poco. Nada, aquí tiene otro alrededor. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Se te está dando a saco? ¿Este quién es? ¿Delsin o Rambo? Este es Rambo Delsin. Ah, vale, vale, vale. Aquí ves que me alejo un poco. Como en otros juegos, regeneras la vida. Bueno, bueno, bueno. Si te has ido un coladero. Sí, sí. Ahí me dejo que me dispare, pero es porque quiero que la gente vea cómo luego me regenero. Mira. Ah, te alejas, en plan coco o agua. Ahí está. Ahí estoy otra vez. Vale, vale. Nada, aquí la estrategia no es darle bolas de fuego pequeñas, sino apretar el R2 un poco, como estoy haciendo yo. Otra vez. Uf. Mira, mira, ya lo tienes, ya lo tienes, ya lo tienes. ¿Está por él? Sí. ¿El triángulo, no? Sí, bueno, aquí cometí el error de no ir a por él. No te rías demasiado. Pensaba que se podía romper el cemento ese. Y nada. Bueno, no te preocupes, en tu línea. En mi línea, sí. Entonces tengo la necesidad de coger otra vez el humo y nada, otra vez a por él. Estos te los cargas rápido porque comparado con el otro son pequeñinos. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Que vienen los Charlie, el bien con. Ahí está. Y nada, después de que me funda plomo con la ametralladora, lo pillo. Ahora lo pillo después de que me regenere. Y la segunda vez no tendré el fallo de no darle al triángulo. Ahí, ahí lo tienes, ahí lo tienes. Ahí le das con el R2 apretando fijo. Todavía me queda un poco del poder de fuego, pero no mucho. Madre mía, señores, y eso tú todavía. Cuando empiece esto en serio. No, la próxima parte que vamos a poner, que ya es con un combate con más enemigos, es más dura. Ahora, ahora, vamos. Ahí vamos. No te despistes, sácalo del meteorito. Y aquí, aquí terminamos esta parte. Muy bien, muy bien. Pues nada, señores, espero que les haya gustado este vídeo de AIRAM, que si les ha gustado no olviden darle al like y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Un placer y muchas gracias por la visita. Viciados. Bueno, nos vemos.